Fue un escritor italiano de origen judío sefardí, autor de memorias, relatos, poemas y novelas. Resistente antifascista y superviviente del holocausto. Se le conoce por varias obras que realizó, pero sin duda las más características de Primo Levi son sus memorias de la segunda guerra mundial, en la que nos cuenta cómo fue enviado un campo de concentración subalterno a Auschwitz, más concretamente en Monovice. Si esto es un hombre y la tregua son las únicas memorias que escribió tras regresar a Italia, pero hoy nos vamos a centrar en Si esto es un hombre. Escrito entre diciembre de 1945 y enero de 1947, Primo Levi nos cuenta su experiencia propia durante su cautiverio en el campo de concentración. Una novela que pasó desapercibida después de que solo se sacaran 2000 ejemplares. Esta entrega es el libro que inaugura la trilogía que el autor escribió sobre los campos de exterminio y el holocausto. Durante todas las páginas del libro podemos aprender del horror, la maldad y corredad del ser humano, específicamente en el siglo XX. El libro comienza en la noche del 13 de diciembre de 1943, cuando Primo Levi fue sorprendido por unos militares fascistas en el Mono y termina en la mañana del 27 de enero de 1945, tras la llegada del ejército rojo al Lager. Los acontecimientos que el autor judio italiano nos relata están expuestos cronológicamente tal y como él los vivió. Antes de empezar a escribir lo sucedido, Primo Levi nos dedica este poema a los lectores en forma de reflexión para hacernos pensar si lo sucedido es humano. Es un poema estremecedor de los que nos llegan al alma y nos enfrentan a una historia que hay que conocer y ser conscientes de ello para que no se vuelva a repetir en la historia. Ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos, pregúntense si es un hombre, el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o un no. Pregúntense si es una mujer, la que no tiene cabello ni nombre, ni fuerza para recordarlo, y si la mirada vacía y el regazo frío como una rana en invierno, piensen que esto ocurre. Les oponiendo estas palabras, grábenlas en sus corazones, cuando estén en casa, cuando anden por la calle, cuando se acuesten, cuando se levanten, repítanselas a sus hijos, si no, que sus casas se derrumben, y la enfermedad los incapacite, y sus descendientes les den la espalda. Primo Levi Primo Levi Primo Levi